Consumo, orgullo y satisfacción pongo en conocimiento el registro y el comienzo de comercialización en un mercado más de Bdevax, la vacuna a subunidad direccionada de Inta y Betanco en su empresa público-privada Bioinnovo. Es un desafío poner una innovación de este nivel en el mercado porque la demanda de información y de conocimiento es amplia. Bdevax es la primera vacuna direccionada recombinante a su unidad para la diarrea y la algovina. Fue un desarrollo que nos llevó 14 años hasta el día de hoy. Ocho años corresponden al trabajo que se hizo en el Instituto de Virología y después una maduración de ese desarrollo que hicimos en INCUINTA hasta llegar al prototipo y a la prueba de concepto funcional de ese prototipo y luego esa vacuna fue transferida a Bioinnovo donde se la convirtió en un producto a partir de un trabajo que nos llevó también en otros tres años y medio, cuatro. La vacuna ya está en el mercado en Argentina, fue aprobada por Senasa y hace dos años está en el mercado con una performance muy muy buena y entonces empezamos nuestras fases internacionales donde presentamos los registros en distintos lugares de Latinoamérica y en Sudáfrica y Perú es el primer país en donde hemos tenido la aprobación. Es muy interesante para nosotros tener la posibilidad de poner la vacuna Bdevax en Perú porque Perú tiene la posibilidad de tener vacunas, además de las inactivadas, las vacunas atenuadas contra diarrea y algovina y poder comparar la performance de la vacuna Bdevax con las vacunas atenuadas de las empresas referentes a nivel mundial en este tipo de vacunas nos va a poder posicionar un mucho mejor a Bioinnovo como empresa y a Bdevax como vacuna comparadas con ese tipo de otras estrategias para controlar esta enfermedad.